Por favor, dale. Bueno, estamos con Martín Coy y Hijo. Martín, bueno, ante todo preguntarte cómo estás sufriendo, cómo estás viviendo todo esto que está pasando con los argentinos. Y bueno, como se puede. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Como se puede. La verdad, tratamos de sufrirlo lo menos posible, pero a su vez que sea con conciencia, ¿no? Tratando de hacer las cosas bien para que esto sea apenas un pasaje y que en pocos días podamos volver a la vida normal. Veíamos en tu Twitter que te enojaba un poco esto de que, por allí, a lo mejor ves por televisión que hay mucha gente que no toma conciencia y que te da un poco de bronca, ¿no? Y pero ¿cómo no me da bronca? ¿Cómo no me da bronca si ahora ya se está diciendo que el 31 de abril, que el 31 de marzo no se termina, que va a seguir, porque no se cumplió en algunos sectores, no se cumplió el protocolo como debe ser? Claro, obvio, obvio que me da bronca. A ver, también el hecho de que estoy encerrado y sin hacer nada, obviamente, hace que pongamos más atención a cosas que quizás en otro momento no. No, pero escúchame, estoy tratando, aparte, otra cosa que también es lo más importante, tengo abuelos, hay gente que quiero mucho, que amo y que está en edad de riesgo, otras que tienen alguna enfermedad que pueden llegar a hacerle, si les llega a agarrar el coronavirus, pueden llegar a hacerle peor. Entonces, ¿viste? Como que decís, loco, la puta madre, lo único que tienen que hacer es nada, hagan nada, no sean tarados, no sean estúpidos, por favor, es lo único que tienen que hacer. Te tocó, por suerte, estar encerrado con tu pareja, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y también un amigo que vino, que es de Córdoba, que vino a hacer unas reuniones en Capital, justo lo agarró acá, la cuarentena. Así que se quedó en casa con nosotros, estaba parando ya en casa, así que somos tres haciendo la cuarentena, que mal o bien se hace un poquito más llevadero, ¿viste? Sí, es diferente para una persona pública como vos, esto de la cuarentena, lo vivís como cualquier argentino, contanos un poco. No, 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 acá no importa nada, no importa quién sea, no importa el nombre, no importa lo que hayas hecho, no importa nada, si vos te tenés que encerrar, porque todos los argentinos se tienen que encerrar, te tenés que encerrar y listo. Obviamente estoy, al igual que creo que la mayoría de los argentinos, sufriendo otros efectos que produce esta cuarentena, como por ejemplo, no saber hasta qué momento me va a alcanzar la guita, cuánto tiempo más vamos a necesitar estar encerrado, y eso implica que tenemos que salir a comprar más comida, hay un montón de cosas. Frenar se frena todo, frenar se frena todo, y todo y para todos. ¿Y este tiempo también te sirve, o es muy pronto todavía, para si pudiste pensar algo, me habías dicho en una nota anterior que tu carrera boxística estaba, en que pensabas seguir, ¿este tiempo tuviste tiempo para repensar un poco las cosas? Yo tenía un combate ya programado, que iba a ser el 18 de abril, obviamente no será así, ¿por qué no será así? Porque por más que se levante esta cuarentena, y lo que sea, todo a partir del 1 de abril, no estoy entrenando ya desde hace una semana, entonces, y voy a estar otra semana más sin entrenar, y además, tenía una pelea importante para el 18 de abril, bueno, no la anunciamos en ese momento, tampoco la vamos a anunciar ahora, esperando que esto pase, y que se reprogramen una nueva fecha. Y esto que, ya que hablamos un poco de entrenar o no entrenar en las casas, ¿cómo lo ves vos que se están distribuyendo profesores de educación física, para que la gente pueda entrenar en sus casas? Está muy bien, está muy bien, con un amigo profe, dimos una clase hace dos o tres días también, se enganchó mucha gente, por el Instagram en vivo, y está bueno, está bueno para también concientizar, porque si vos das material o cosas, o actividades para hacer en su casa, por lo menos ayudás a que pasen el rato, y no que tengan ganas de salir, porque lo primero que piensan es, es que no pasa nada, salgo igual, y no es así. Igualmente, imaginamos que te cambió la vida totalmente, ¿no? ¿Esto o no? A todos, a todos, a todos, claro, claro que sí, claro que sí, es nada, es esperar, siento que estoy una especie de, en un gran hermano, ¿viste? Esperando que se pase todo, que se termine. ¿Y tu carrera periodística cómo va? Bien, 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 también parada, porque se paró el boxeo en el mundo, este, creo que Dana White, el, el promotor de UFC, estaba hablando, tuvo reuniones con distintos, con distintos promotores de boxeo, para hacer ediciones especiales, en, en estadios cerrados, este, pero todavía no, no, nada llega a su, pasa que también es un tema, a ver, bien a mí me proponen pelear, equis fecha, está bien, perfecto, sí, yo peleo con estadios cerrados y demás, sin gente, pero también, si me vas a, a, a dar el, para que pelee, también dame un lugar para que pueda entrenar, porque no es lo mismo, eh, entrenar en el living de mi casa, haciendo algunas pequeñas actividades, que ir y entrenar, para una pelea. Eh, en el boxeo te quedaron muchas cosas por hacer? estoy haciendo, eh, no, 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 no lo veo ni como un pasado ni como futuro, lo veo como un presente, lo veo como que, que me estoy sacando las ganas de boxear cuando nadie me, nadie, primero, nadie creía en mí, y después nadie confiaba, nadie me daba seguridad de que pueda hacer algo en el boxeo, y ya hoy, este, llevo, este, 14 años de boxeador profesional, 19 años en total, o sea, que esté una vida, pero ni, no, no, no pienso, ni que ya está, ni pienso tampoco en, en el año que viene, no, estoy pensando ahora, esperando que pase esto, ver que se reprograma ese compromiso que tenía para el 18 de abril, que para mí era muy importante, este, y ver como van saliendo las cosas. Muchos santafesinos te empezaron a tomar cariño, cuando hace un par de años atrás, eh, viniste a que te dieran algunas lecciones a Mílcar Bruza, ¿recordás con cariño todo eso o cómo lo vivís todavía? Sí, la verdad fue, fue casi un año, fue hermoso, la verdad que fue, fue un gran, un gran, este, una gran lección de vida, más que de boxeo, fue fantástico, este, Bruza ha sido un hombre que me ha enseñado, mucho de lo que es el boxeo y también la otra parte del boxeo, no, no, solamente la parte que se entrena, sino, eran todas las noches cenar, este, y, y hablar de, de vivencia, me contaba, me contaba anécdotas del, del Gonzón, de, de su gimnasio, en los 70, este, no, 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 fue, la verdad fue, fue casi un año increíble, que conocí muy buenos pibes en el gimnasio, hice amigos, y, y, y la verdad que, si hubiera que volver el tiempo atrás y hacerlo, lo vuelvo a hacer, claro que sí. Y tuviste que adaptarte, a vivir un año en Santa Fe, prácticamente, en Santa Fe Capital. Exactamente, estuve, estuve mucho tiempo ahí, en, en Santa Fe Capital, en el centro, el gimnasio y la academia estaban en el centro. Y en la casa de él también. Hablar también sobre, la relación con tu papá, ¿cómo es actualmente? Fantástica, diez puntos, este, hablamos casi, un día por medio, este, estamos, los dos con este protocolo, este, haciéndolo como se tiene que hacer, y, y después nada, este, siempre, la mejor relación, y siempre buscando uno apoyo en el otro. Para los proyectos de cada uno, claro. Y, en algún momento leí por así que, habías tenido diferencia en cuanto a tu manejo de tu carrera, o tuviste alguna discusión, en tu carrera con él o no? No, 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 porque mi viejo, este, siempre fue, siempre me ha dejado, este, tomar las riendas de, de, de mi carrera, siempre me ha aconsejado, siempre hemos, hemos charlado todo, pero, pero siempre me ha, la última decisión, siempre me la ha dejado ir a mí. ¿Te arrepentís de algo? No, 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 ¿por qué? No, no tengo nada para arrepentirme, gracias a Dios, todo lo que hice, lo hice con el corazón, y lo que salió, salió, y lo que no salió, no salió, pero, pero me dejó hermosas, hermosas experiencias y vivencias. Cuando recién te preguntaba el periodismo, pero tenés contrato, el año pasado trabajaste en Fox, te contratas por evento. Sigo, sigo en Fox, sigo en Fox, este año también ya hicimos, este año hicimos poquitas, porque bueno, pasó esto, pero, este año creo que estuve, hicimos seis producciones, lo que va del año. ¿Y vos trabajás cuando hay producción, o sos empleado? y yo trabajo solamente en boxeo, en Fox. Ahí está. Martín, a hablar un poco también, ¿cómo ves el boxeo argentino de hoy? Bien, 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 hay nombres que me gustan, hay nombres que tienen mucho para llegar, el pibe Gauto, estamos esperando también la playa de Brian Castaño, con Patrick Eiseira, que sería un hermoso choque de Argentina-Brasil, por el título mundial Super Welter, después viene, de atrás viene algún, Jemias Ponce, no, hay lindos nombres para creer, y para soñar que puedan llegar a colgarse en la faja mundial. ¿Y cómo es un día tuyo hoy en esta cuarentena? La verdad es que lo primero que, lo primero que perdí fue el reloj. A veces me quedé, anoche, anoche, bueno, quedamos como en las cuatro de la mañana, una película, me levanto a cualquier hora, perdí, trato de llevar una dieta más o menos, pero la verdad que es como que es, no sabes cuándo te sentí, te miramos. Nosotros hace, ya, hoy, siete días que estamos encerrados. ¿Y sentís saturación a veces de estar en tu casa o no? No, 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 porque tengo distintas cosas para hacer, o sea, encho las bolas, estoy, estoy bastante inquieto, pero a su vez, este, me adapto. ¿Qué le dirías a la gente? Que no sabe cómo va a pasar el tiempo. No hay mucho para decir, que se queden en su casa, que dejen de joder, que se queden en su casa, que no salgan, excepto que sea, no sé, a comprar comida o alguna cosa, o alguna farmacia, pero, quédense en su casa, dejen de hinchar las bolas, porque si no va a ser peor, si no va a ser peor, ya hasta escuché por ahí, que dicen que vamos a tener que estar encerrados hasta julio, agosto, así que imaginate, hay que hacer las cosas bien, para que mientras mejor las hagamos, más rápido va a ser. Está, te hablabas un rato de Santa Fe, vos aparte de Buenos Aires, ¿te sentís un poco santafesino? ¿Cómo lo vivís? y lo tengo en la sangre, claro que sí, voy, voy bastante seguido, bastante seguido, este, a, a Figuera, Santa Fe, a visitar Valiente, a visitar al, al tío José Luis, a mis primos, y, y, y voy, y paso, este, mirá, también, 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 que tiene que ver, mi novia tiene, tiene parientes en Córdoba, así que vamos a Córdoba, vamos a Entre Ríos, y, y cada vez que, que, nos repartimos, viste, a visitar parientes, es todo, es todo, gracias a Dios, en la misma ruta. Recién hablaste de, una preocupación que tienen los argentinos, que, si sigue esta cuarentena, cómo comprar alimento, las tarjetas de crédito que se vencen, cosas que, a vos tampoco, vos me decías que no te escapa, que no, sos una figura, súper, adinerada, que, pensás como cualquier argentino también. Total, pero, totalmente, lo que tengo entendido, es que las tarjetas de crédito, van a, van a estirar los, este, los, los vencimientos, eso, eso, no sé si lo escuché por ahí, o si lo fantaseé, pero creo que, las tarjetas de crédito, van a estirar los, los vencimientos, por lo menos un mes más, de todas maneras, este, sí, claro, el problema, el problema lo tenemos todos, obviamente, no, si no podés hacer, no podés generar dinero, no tenés dinero para gastar, es sencillo. Ahí está, recién te decía que, te, te gustaba mirar películas en tu casa, hay algo en especial que te guste, comedia, drama, me estoy, me estoy, me estoy fumando Netflix, de, de, hasta todo, sí, 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 me estoy clavado, este, ahora empecé a rever, este, porque, bueno, porque supuestamente se iba a grabar en, en, en mayo y junio, la cuarta y la quinta temporada del Marginal, pero, bueno, no sé ahora cuándo van a ser las próximas, las, las nuevas fechas para la grabación, así que, te cuento también que estoy estudiando, estoy estudiando teatro, estamos, estoy haciendo algunas, algunas cositas, y, y también estamos preparando una obra, este, y, y bueno, este, estaba esperando el Marginal, porque tenía ganas de ir a Castiñar otra vez, a ver qué, a ver qué onda, porque me gustan mucho las producciones nacionales, este, tuve una aparición en el Tigre Verón, la segunda temporada, que se está grabando ahora, o sea, se cortó de grabar, pero se está grabando en este momento, también se terminó de grabar, así que, que, que nada, nada, me gusta mucho lo nacional, películas nacionales, este, a morir, muchas, este, y, y después, bueno, sí, después, creo que lo último que terminamos de ver, es Sex Education, este, nos gustan las series, medio que, que, que tratan de, de la problemática de los adolescentes, ¿no? de lo que significa ser un adolescente, de acuerdo a la sociedad. y tuviste una participación en la serie que fue polémica en su momento de Carlos Monzón, ¿te es difícil opinar del tema con tanto feminismo que hay impuesto en el país actualmente? ¿Cómo lo vivís? No, mirá, yo, a ver, yo divido, tengo, yo, en mi cabeza puedo dividir, si la gente o, o alguien no puede, también lo respeto, claro, obviamente, yo puedo dividir, yo no, no puedo, no voy a hablar de, de, del Monzón como persona, porque no lo conocí, o sea, lo conocí muy, muy chiquito, este, lo conocí muy, muy de pendejo, tenían seis, cuatro, cinco años yo, este, no puedo, no puedo hablar de él, de lo que pasó, y, y de demás, porque también, tampoco, también, lo que pasó en ese cuarto, esa, esa madrugada, este, las dos personas que estaban ahí están las dos muertas, así que tampoco vamos a saber exactamente qué pasó, este, lo que sí tengo que decir es que Carlos Monzón es el ídolo de mi viejo, y por ser el ídolo de mi viejo, yo lo respeto como boxeador, como deportista, es el más grande campeón mundial que tuvo la Argentina, este, lo otro que, lo otro es parte del otro, justamente, yo, la verdad, no, 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 hablo en lo deportivo, en lo deportivo fue un fenómeno, el negro fue lo más grande que hay, o sea, este, qué sé yo, las cosas que, las cosas de su vida personal y demás, porque también, este, es muy fácil criticar sin saber, o sin poder estar en ese lugar, entonces, es como que es muy difícil, y se ve como cuando critican a Maradona, este, justamente por ser Maradona, y vos, fijate de dónde vino el Diego, y, y cómo fue su infancia, su crianza, y, y hasta dónde llegó, y es muy difícil, loco, todo, todo, todo lo que te viene, este, en un mundo que es todo ficcionado, que es todo mentira, que es todo ficticio, que es todo superfluo, este, qué sé yo, es, la verdad que, que, que es muy, muy profundo, tener que hablar de esos temas, porque, justamente eso, uno nunca, cada ser es totalmente distinto, yo escucho gente criticar, este, de yo a un famoso, por cierto, acto, y es si vos la ves, y la conoces, y sabés que es tres veces peor. Sí, como por ejemplo, ya que estás ahí estudiando actuación, ahora Pablo Rago, fue sobreseído, pero, lo mancharon. Sí, no sé, tanto el tema. Bueno, lo habían acusado, lo habían acusado de, abusar a una mujer, y, y ahora fue sobreseído, pero, lo han manchado. Quería volver con el tema de la ficción. Sí, sí, tal cual, esas cosas, este, la verdad, tengo un amigo que, que, no voy a decir que banda era, nada, pero, tenía una banda, que estaba sonando en todos lados, que sonaba a nivel nacional, y, de repente, también, este, le clavaron una denuncia, por, por, por abuso, no sé, acoso, no sé bien qué fue, y, y era todo mentira, y, y el flaco, y la banda no volvieron más. ¿Entendés? O sea, es como que, si la puta madre, le cagan la vida a un tipo. Volviendo al tema Monzón, vos, participaste en la sede de Monzón, incluso al que hizo de Monzón grande, que es Jorge Román, este, y después estuve, bueno, estuve en la contra, porque yo estaba en el rincón de Nino Benutti. Te quería preguntar, sacándote de tu trabajo, como ciudadano, para vos, la parte deportiva de Monzón, en esa miniserie, ¿se cuidó bien, o se dejó de lado? Porque recién estaba viendo un reportaje de archivo, de Cherky Diablo, y él decía como que en la miniserie, no se había, no se había dado la importancia que merecía la parte deportiva de Monzón. Es que no sé si la serie trataba de la parte deportiva de Monzón. Y era toda su vida. Era, y sí, pero, lo más, lo, lo, termina teniendo muchísimo más, este, termina teniendo muchísimo más eco en su vida, el final, lamentablemente, que todo lo otro. Una cosa tapa la otra. Y, y hay que ver qué, qué es lo que quería mostrar la serie. Lo que sí voy a decir es que hay, que hay cosas que, me ha dicho, en eso, en ese año que yo viví con Don Amircar Brusa, hay cosas, por ejemplo, que estaban en la serie, que estaban mal. Por ejemplo, por ejemplo, Brusa me dijo que jamás lo vio, a Carlos, tomar un, un trago de vino. O sea, que Carlos jamás tomó un trago de vino, adelante de Brusa. Y en la serie pasa mucho. En la serie, en la serie, por momentos, lo tratan como si, como alcohólico a Monzón. Yo no creo que haya. De droga, se habló de droga, y si, si, si. Sí, pero eso medio, le pasa medio por el costado, eso le pega más a otros, a otros que estaban ahí antes que a él. Sí. Al Facha, por ejemplo. Sí. A él no, a él le pasa medio por el costado, yo, ¿viste? Este, qué sé yo. Pero, pero por ejemplo, esto que te decía, de que Carlos, supuestamente, no, no, nunca había tomado un vaso de vino, adelante de Brusa. Después también, en una parte, en una parte, un capítulo, están, es muy temprano, a la mañana, y él está tomando cerveza, adelante de los hijos, una cosa así. Este, lo toman como, en algún punto lo dejan como alcohólico. Y yo creo que no, que no, 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 nunca fue alcohólico el negro. A ver, cuando se tomaba, era una persona complicada. ¿Sí? Sí. Y eso, eso, cualquiera que lo conoció, lo sabe, yo lo sé de buena fuente. Cuando se tomaba, era una persona complicada. Este, quizás la infancia, quizás, un poco de resentimiento, o lo que sea, pero, este, es cierto eso. Ahora, de ahí, a ser alcohólico, hay, pero, muchísima diferencia. Una persona alcohólica no podía estar como estaba Carlos, que Carlos se metía a entrenar, por una pelea, y estaba cuatro meses, sin tocar un cigarrillo, y sin tocar un trago de alcohol. Una persona alcohólica no puede hacer eso. Está. Para finalizar la nota, ¿vas a respetar entonces a rajatabla, como deberían respetar los 35 millones de argentinos, esta cuarentena, ¿no? Claro que sí, pero claro que sí, ¿sabes por qué? Porque quiero salir, y porque no quiero que le pase nada a nadie, porque quiero que esté todo, todo bien, y porque quiero volver a tener una vida normal, loco. Entonces, si es un ratito, no más, son unos días. Estaba viendo, estaba viendo una foto de los chicos de Malvinas, que decía que estuvieron, no sé cuántos meses, metidos en un pozo, con cinco grados bajo cero, este, y a la noche los bombardeaban, y a la tarde tenían que salir a cazar un cordero de por ahí, para poder comer, o sea, estamos, nosotros estamos en el primer mundo, estamos con internet, estamos con televisión, estamos, este, gracias a Dios el clima está ayudando, no pasamos frío, este, ¿cuál es el sacrificio? Nos están pidiendo que no hagamos nada, loco, no puede ser que nos digan que no tenemos que hacer nada, y la caguemos. Bueno, no podemos ser, no podemos ser tan boludos. Y te robamos una, ¿y qué pensás de todos los argentinos que están desesperados, pidiendo que vuelvan? Pero se fueron muchos entre fin de febrero y marzo, cuando ya sabían que el virus estaba ahí, se fueron de vacaciones del exterior. Qué sé yo, la verdad que no, 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 yo creo que, este, este, y en eso, y en eso, no los culpo, no los culpo porque somos una sociedad así, este, hoy tenemos el diario del lunes y decimos, qué pelotudos, pero en ese momento, esto creo que mucha gente, jamás pensamos que iba a pasar esto. Yo, yo te digo, yo cuando esto arrancó, yo pensé que, estoy hablando de febrero, que arrancó en Europa, qué sé yo, yo jamás pensé que esto iba a llegar a ser una pandemia, que iba a ser mundial, y que íbamos a tener que estar encerrados. Entonces, creo que es eso lo que pasa. Ahora, me decís a mí, a mí, yo hablo por mí, Martín Coggi, que tengo los boletos sacados para ir a Italia, de vacaciones, y de repente en Italia estalla todo, y hay un montón de muertos, y hay una, un virus de la hostia, y yo no voy. Yo no voy. Pero yo, yo porque me cuido, yo porque me quiero, yo porque lo que no quiero, que me pase algo, ¿entendés? Sí. Pero, pero, este, no es fácil, no es fácil si, si vos te, te costó juntar la guita para ir de vacaciones con tu familia, o qué sé yo. Qué sé yo, hay que estar en ese lugar. Te agradecemos mucho por la nota, muy amable, Martín, y gracias por la amabilidad siempre. Genio, por favor, un placer, un gusto, y bueno, acá estoy, acá estoy, y acá estaré. Un abrazo. Un abrazo a tu novia, gracias, muy amable. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.